Esta perrita ayuda a rescatar koalas entre los devastadores incendios que están arrasando a Australia. Se llama Taylor y desde hace tres años encuentra a estos animales entre los árboles junto a su entrenador. Este Springer Spaniel inglés olfatea el terreno boscoso con el fin de detectar a este emblemático marsupial que habita en Australia y que es una de las víctimas principales de los fuegos. Taylor y su entrenador pueden llegar a cubrir entre 10 y 35 kilómetros de terreno forestal por jornada. La gravedad de los incendios hace temer por la desaparición de los koalas, cuya población en todo el país ronda los 8.000 ejemplares, si es que este tipo de catástrofes continúan y no se protegen los bosques restantes. Además, se calcula que hasta 1.000 millones de animales, principalmente mamíferos, aves y reptiles, están siendo afectados por estos devastadores incendios.